Hola chicos, chicas, bienvenidos a su canal favorito, Noche Mágica, Fiesta y Eventos. El día de hoy estaremos presentando algunas ideas decorativas de 15 años. A continuación, algunos diseños. En el video podemos observar una hermosa decoración con mesas vintage, sillón, luis 15, accesorios de joyería, panel de fondo en tela, fío cera, flores de papel, una coronita de trupán acrílico, el nombre también en trupán acrílico. Ahorita vamos a ver cómo quedó esa hermosa decoración en el 15 años realizado para Anel. Aquí la podemos observar, muy hermoso el diseño. A continuación, hicimos una variación del mismo diseño, en el mismo lugar exactamente también. Ahí teníamos una variación con globos en esta ocasión y con flores naturales. Quedó súper hermosa. Ahí está todo el trabajo realizado, con flores naturales, el nombre del trupán acrílico, los accesorios, la base en grasa artificial. Ahí una pequeña foto. Ok, ahí está el trabajo terminado. A continuación, una variación de ese diseño también, pero en esta ocasión con cilindros y panel circular. Aquí podemos observar los accesorios de joyería, los cilindros, el grass. Aquí podemos observar el trabajo ya finalizado. Ahí estamos los decoradores. Ahí está la quinceañera, Sofía. Es un diseño que hemos estado realizando en cuarentena. Súper novedoso, llamativo. En el cual hemos podido demostrar que con pequeños espacios se pueden hacer bonitos trabajos, ¿no? Aquí podemos ver el trabajo en partes. Vamos a verlo. Ahí está. La coronita, el trupón acrílico, el nombre. Cuatro cilindros en la parte de abajo, uno hacia el costado. Ahí está, el que está hacia el costado, con unos globitos. En la parte superior globos, a los costados también. Un arreglo superior en flores naturales. Abajo, en los cilindros, dos más. Una muñequita también, dándole todo el estilo del quince años. En la parte de atrás, un panel rectangular de dos cincuenta por dos ochenta. Ahí está todo el trabajo. En la parte de abajo, el grass de dos por uno. Y algunos pétalos esparcidos para darle el estilo, ¿no? Ese mismo diseño nos lo solicitaron nuevamente, pero a esta vez para el quince años de América. Ahí está, casi ese mismo trabajo. En esta ocasión con algunos tonos en lila, bebé. Dándole otro aire a la decoración, ¿no? Ahí está el trabajo. Una pequeña tortita también solicitada. Eso es todo el trabajo. En esa parte, aquí tenemos a la quinceañera con su familia. Acompañada para esos momentos inolvidables. Ya saben chicos, vamos a seguir dando a conocer todas las decoraciones. Suscríbanse a este canal. Apóyennos para poder seguir subiendo trabajos. Y poder indicar, como en esta ocasión aquí por ejemplo con letras Dayana. En la parte de abajo. Aquí Miss Quince con un sillón Luis Quince también. Ahí está el nombre de rosa. Y una corona grande. Y los colores que nos han ido solicitando. Vamos a ir detallando en todos los trabajos que nosotros hemos estado realizando. Así que ya saben, suscríbanse a este canal. Aquí un trabajo también sencillito. Básico en un espacio realmente pequeño. Con tres cilindros nada más. ¿Ok? Aquí también para Kimberly. Ahí estaba un artista de la gran orquesta. Y este es un fondito básico, ¿no? Para la parte de los fondos. Ahí están letras Miss Quince para Sarumi. Ahí están letras Zafiro. Con globos y flores de papel. Aquí nuevamente el trabajo ya visto de América. Para seguir mostrando aquí Greicy. Miss Quince Años. Ahí realzó bastante el tema del parlet. Que es la iluminación LED que va hacia los globos. Aquí nos salteamos a una pequeña foto de sesión de Camila. Una de las hermosas fotos que pudimos rescatar de esa hermosa sesión realizada en San Borja. Aquí el quince años de Rubit. ¿Ok? Con unas cascadas en la parte exterior. Nuevamente la foto del quince años de Dayana. Ahí están los accesorios de joyería. La base en grass. El panel de la parte de atrás. Una pequeña foto de Camila. Ahí está el quince años maravilloso con nuestro amigo Sonrisita en acción. Ahí está con quien nos contrató aquella noche, su hermana. Ahí está con su mami. Un hermoso trabajo para Camila. En San Martín de Porres, Lima, Perú. Ahí está con los cadetes en aquella ocasión. Aquí tenemos una foto con Kelly. En sus quince años. Aquí en el baile y la coreografía preparada para ella. Hay unos diseños ya novedosos para quince años. Luciana. Aquí una foto sesión de Kelly. Y a continuación algunas ideas fabulosas de quince años. Con letra Miss quince en diferentes tonos para la decoración. Y aquí con mesa corazón. Sillón Luis quince. Accesorios de joyería. Y otras ideas de cómo se podría trabajar también la tela en la parte del fondo. Este es otro diseño totalmente diferente. Con globos. Este es otro diseño ya con lunas. ¿No? En la parte del fondo. Aquí una variación total del trabajo. Y este con flores de papel en la parte superior. También muy hermoso. Volvemos al trabajo de Kelly. Y los dejamos para que sigan disfrutando de este hermoso video. Ya saben suscríbanse al canal. No se pierdan los detalles que iremos dando a conocer poco a poco de todos los trabajos que realicemos. Aquí un trabajo también muy hermoso con troquelado. Y aquí un diseño en neón. Una variación del trabajo para Susana. El estilo neón. Siempre solicitado por los quinceañeros. Este es un diseño totalmente diferente. Con mesas de vidrio. Una inicial de fondo. Aquí también mesa de vidrio. Ok. Un trabajo con flores de papel. En la parte final vamos a dejar un videito. En el cual ustedes pueden ver una idea totalmente novedosa. Ahora que estamos en cuarentena. Para poder hacer un presente a las quinceañeras. Ok. Ahí seguimos disfrutando de algunos diseños novedosos. En la parte final van a ver una caja box de regalo. El cual es realizado por una persona de la empresa BBK. Así que es una idea novedosa. Estamos por tomarla en cuenta. Y poder realizar ese trabajo. Y poder presentárselo vía video a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Suscríbanse ya saben al canal. Somos Noche Mágica Fiesta y Eventos. Noche Mágica Fiesta y Eventos. Noche Mágica Fiesta y Eventos. Ya ya